Hola Michelle Hola Michelle Qué gusto verte Michelle Hace tanto tiempo que no te bebo Ahí ya, desaparecido un ratito Oye, ¿y por qué te desapareciste tan bien? No, pues ya saben que yo, cámaras, me dio me coigo ¿Cómo se han dado? ¿Qué proyectos estás trabajando? Ahorita empezamos algo que realmente no, por contactos de confidencialidad como que no puedo soltar mucho, pero pues felices de venir ahorita de Fuga de Reinas que le fue muy bien por todos lados, en todo el mundo que parece que le fue muy bien, estamos muy contentos y este, y nada, pues a darle ¿Trabajar con tu mamá será algo, digo al final de cuentas siempre han querido trabajar juntos? No, ya trabajamos, sí, ya trabajamos juntos pero siempre tenemos las ganas obviamente ahorita mi mamá pues ahí anda con unos bachecillos ahí de salud pero esperando ¿Por qué? ¿Qué le pasó eso? No, pues desde que viene arrastrando la operación de hace mil años y todo pues algunos dolores, la columna y todo eso pero no, va bien, va bien y esperando que ya agarre fuerzas y aventamos algo pronto Bueno, dicen, qué bueno que lo toques porque al final de cuentas se ha hablado mucho de la salud de tu mami que es una reina y al final de cuentas pues decían que depresión, que incluso estaba muy mal de salud ¿Qué tanto esto es real? No, mi mamá realmente está bien, te digo, son problemas físicos más que nada y mi mamá pues a ella también le encantaría regresar lo antes posible pero ya esperar a que se sienta muy bien y todo para volver a pensar en algo Sí, de hecho hace poco una revista publicó pues cosas sumamente delicadas que incluso tu mamá ya pensaba que ya no quiera vivir y todo eso No, pero es mentira, o sea, de repente No, pero es mentira, o sea, de repente ha tenido visitas y todo y claro que no, se desmiente luego, luego o sea, son especulaciones que hace la gente o algunos medios pero no, está bien, realmente mi mamá está bien Sí, a lo mejor le faltan un poquito de fuerzas para encaminarse a algún proyecto o algo así ¿Cómo llega a tomar estas especulaciones, todos estos rumores? No, pues mi mamá está acostumbradísima a que toda la vida va a arrastrar chismes por acá, chismes por allá de repente se molestará, obviamente, pero yo creo que lo toma de una manera como siempre las figuras públicas van a ver ese tipo de cosas y de ataques y de cosas negativas y todo, pero mi mamá está bien